Lucas, ¿cómo toman el empate en Tucumán? Bien, bien, creo que es una cancha muy difícil, donde a los equipos les cuesta sumar. Entramos dormidos, lo pagamos caro y bueno, después nos fuimos adaptando al partido, terminamos bien el primer tiempo y el segundo salimos con otra mentalidad y pudimos llegar al gol y llevar un empate ahora para Barraca, muy importante para nosotros. ¿Qué crees que pudieron mejorar con respecto al segundo tiempo? Nada, las ganas de jugar, las ganas de tener la pelota es lo que caracteriza a nosotros. Creo que nos asociamos mucho más y se vio reflejado en el segundo tiempo. Si bien el calor es para los dos, ellos están acostumbrados, ¿fue un factor fundamental también al momento de correr, más en tu posición, en extremo? No, 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 la verdad que está la noche, hace calor pero se podía jugar, así que la verdad que no es una excusa, como dijiste vos, también es para los dos, aunque yo tenía acostumbrado, pero nos vamos contentos porque hicimos un gran esfuerzo. ¿Crees que el punto es muy importante? Sí, sí, si lo hacemos valer la próxima fecha con Boca del local, creo que va a ser un punto bueno para nosotros. Gracias Lucas. No, de nada.